As-salamu alaykum my YouTube family I am going to share the cheese and onion pie Very simple but very delicious In a clean bowl, we have made pastry For this, I am going to make it 1-3 cup 6 cubes of butter or margarine You can use the oil and add a pinch of salt We have to crumble it The butter and aate The butter and flour are ready And we have to knead it with cold water We need to knead it with cold water We need to knead it with cold water The recipe is that the pastry This is the pastry recipe This is the pastry recipe I am going to rest for 15-20 minutes After 20 minutes, I have removed the dough I am going to rest the fridge We will break the dough I am going to knead the dough I am going to knead the dough This is the pastry recipe It is the pastry recipe The pastry recipe We have to knead the dough y 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